Sebastián tiene una reunión con sus socios, uno de ellos le dice que necesita hablar urgente con él sobre Carolina, le dice que sí la recuerda, este le dice que obviamente sí y se pone muy nervioso. Luego le preguntan que para qué los cito a todos y este les dice que porque debido a que ya ellos no están viendo tanto café necesita llegar a un acuerdo con todos para que nadie salga perdiendo. También veremos que Marcela le pregunta de la torre que le cuente que para qué Sebastián le pidió todos los documentos que él le tenía. Aunque este al principio no quería contarle, Marcela le insistió y este le dijo que le contaría que porque Sebastián tomó esas decisiones sin consultarlo y que además esto le convenía a toda la familia. Ahí aprovechó para contarle que Sebastián tenía una duda muy grande ya que estaba respaldando al papá de Lucía. Luego Marcela le comenta a su abuela pero esta no le cree diciéndole que se acuerde de que Lucía no fue la que buscó a Sebastián. Esta le dice que ojalá no sea demasiado tarde cuando se entere que Lucía está planeando algo. Gracias. Gracias.